María asegura que su hermana solo quiere dañarla al pedirle que venda la casa en que vive con toda su familia. ¿Cuál será la razón de esta pelea? Muy buenas tardes, se abrió la sesión. Doña Teresa y Doña María, bienvenidas ambas. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Teresa, ¿cuál es su casa? Yo vengo a exigirle a mi hermana por una herencia de casa que me pague 10 millones de pesos. Por la casa que vivimos cuando chica con mi papá y mi mamá. ¿Ambos papás fallecidos? Sí, ambos papás. Mi mamá falleció el 12 de junio de 2005 y mi papi falleció el 14 de mayo de 2023. ¿Cuántos hijos tuvo su papá? Tres, tres. Mi hermano falleció a los 50 años. Ah, o sea, está fallecido también uno de los hermanos. Sí, sí, sí. Quedamos las dos nomás. ¿Y dejó hijos su hermano? Sí, dos. José y Yulisa. Ya, o sea, sigue siendo tres partes. Sí, sigue siendo tres partes. ¿Y usted es una de esas tres partes? Sí, lo que pasa es que mi hermana le compró los derechos a mi sobrino. Ah, tiene dos tercios. Sí, sí. ¿Y un tercio es suyo? Sí. ¿Y ese tercio suyo usted lo evalúa en 10 millones? 10 millones estoy pidiendo. ¿Y quiere que su hermana se los compre? Sí, se los estoy vendiendo a ella, sí. Porque yo no la quiero dejar en la calle a ella. No quiero vender la casa porque igual son recuerdos. No la quiero dejar en la casa, sino que quiero reclamar mi parte nomás. ¿Y esto lo habían conversado antes? Muchas veces. ¿Y qué ha pasado que no la han compretado? Es que ella lo que pasa... Señorita, anteriormente ella me ha pedido 8 millones. Ya. Ya. Y ahora está cobrando 10 millones. Si me demoro más, van subiendo 2 millones. Es que ella está viviendo hace una... Mi papi falleció hace un año, cuatro meses, ya va a un millón cuatro. Si lo decimos así, estoy cobrando, ¿cómo se llama? ¿100 mil pesos de arriendo? Mi hijo está... Si se arrendara ese pedazo, pues si se... Yo en todo momento a ella le dije que use su espacio, o sea, su terreno. Ella si quiere arrendarlo, darle el uso que quiera. Yo siempre le he dicho eso a ella. Ella no lo quiere usarlo. Ella no lo quiere usar. Pero sigue siendo común esta casa. Sí, eso. Es que ella dice un espacio para ti, este espacio. Y yo le digo que no, porque es escasa de las dos en este momento. No, pero siempre he estado abierta a que ella ocupe el terreno como a ella le plazca. Yo nunca le he dicho que no se puede ocupar. Ella como quiera, pero ella no quiere. Es que yo no quiero, yo quiero comprar mi derecho nada más. Yo en su momento, yo le tenía la plata a ella para darle cinco millones en la mano. Y ella no lo quiso aceptarlo. Ella quiere los ocho millones en la mano al tiro. Y yo no lo tengo. En estos momentos yo no lo tengo ahora. Dijo diez ahora, sí. Es que ella acaba de aparecer como ella quiere. Es que ha pasado ya un año, cuatro meses. Ella acaba de aparecer, por eso le digo. Ella dijo ocho, después diez, doce. ¿Y usted en qué basa sus ofertas? En su momento, yo más o menos tres meses atrás, yo le hice la oferta a ella. Sí, pero ¿en qué fundamenta ese valor? ¿Cómo llega a ese valor? ¿Por qué cinco millones? ¿Por qué ocho millones? No, ella dijo ocho millones. Ocho millones, ella misma dijo. Ella dijo, yo quiero ocho millones por mi pedazo. En un principio, en un millón, yo tengo grabación que en un principio son diez millones. No, del primer momento ella dijo ocho millones. Si fueran ocho millones, ¿quiere decir que el terreno completo cuesta veinticuatro millones? No, el evalúo vale veintidós millones. ¿Ese es el evalúo fiscal? Sí. Pero no al comercial. Sí, no, sí lo entiendo. ¿Eso es lo que no entiende ella? No, sí, eso lo entiendo. Imagínese, está viviendo gratis, desde que falleció. Bueno, mucho antes porque ella está... Yo viví toda la vida en esa casa. Yo viví de mi mamá enferma, a mis papás enfermas, a los dos. Lo que pasa es que ella me juzga porque yo, con mi papi, yo no tenía buena relación con mi papi. Y nunca lo cuidó. Nunca lo cuidé, nunca le va a... Yo tengo dos niños con discapacidad. Pero no es culpa a mí. Pero ella no le interesa eso. No, no sé. No le interesa. Ella a mí me lo dijo en mi cara. A mí no me interesa... Negra no soy mentirosa. Bueno, yo no me lo digo. Yo me lo dijo. Ella me dijo a mí, a mí en mi casa, en la misma casa que ella dice que vivió toda la vida, ella me lo dijo a mí en la cara, con su esposo al lado. A mí no me interesa a tus hijos. Así le me dijo. Mire, hay un Dios, yo soy creyente de mi Teresita y mi Virgencita, hay un Dios que me está mirando. Yo tengo canes de discapacidad. Fui hasta el último momento a ver a mi papi. Me costaba mucho. Me costaba mucho. Yo llegaba allá, un vaso en... No, yo las veces que yo la necesité, porque quedamos de acuerdo, voy a ver a mis dos niños con discapacidad a terapias. Ella nunca estuvo presente para cuidar a mi papi ahí cuando yo tenía que ir a terapia. Yo no pude llevar a mis hijos a terapia en ese tiempo. Y ella lo sabe. Ella lo sabe. Así que no me venga a decir que no, ella lo sabe. Y todos mis vecinos están de testigo. Su padre fallece en mayo del 2023. Sí. Y él vivía en esa casa. Sí. Yo lo vivía hasta el último día. Si usted vivió hasta mayo del 2023 con su papá, no hay nada que reclamar hasta esa fecha. De ahí para adelante surgen los derechos de usted sobre la propiedad. Sí. Por lo tanto, lleva un año y meses viviendo en la casa. Un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses. Y lo malo que hizo ella... Mi papá falleció... Lo enterramos el 16 de mayo. El 18 de mayo ella presentó la poesía inefactiva. Yo no sé qué corazón tenía ella en ese momento que hizo eso. Para mí, yo eso no lo hago. Y lo hizo y lo reconozco. ¿Sabe por qué, señorita Carmen Gloria? Porque ella cuando falleció mi papi, mi mami, ella ni siquiera se acercó a decir, vamos a ver la posición efectiva, con todas las cosas que mi mami falleció. Es que no... Pero déjame hablar ahora. No, es que esas cosas... Ella lo hizo lo mismo con mi papá. Pero me dejáis... No, ¿por qué eso? Déjame hablar. No. Lo que pasa es que cuando falleció mi mamá, ella se quedó con todas las cosas. Con casa. No, mentira. Ella se llevó todo cuando mi papá, se llevó todo lo que había en la casa de valor. Es que mentira. Se llevó todas las cosas de valor que estaban en la casa. Diosito. Y no está mi papá que iba a decir sí, porque ella tiene todas las cosas en la casa, las de valor. En su casa. Hasta las fuentes de cocina están en su casa. Hoy yo digo, ¿cómo esto va a salir en la tele? Sí, no, yo no estoy mintiendo. Yo estoy diciendo la verdad, mamá. Yo no sé por qué se pueden basar en tantas mentiras, digo yo, Dios, perdónala, perdónala. Mira, tú tenés hijos enfermos, negra, ¿por qué soy así? Deberías el corazón más blando, no soy tan dura, negra. No, yo no estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Usted dijo bien claro, aunque yo saque 2.000 pesos de la casa... No. Mira, eso también está inventando. A la calle. A la calle. A la calle. Ella me quiere ver en la calle a mí. Es que es mentira más grande. No, no es mentira. Pero si quisiera verla a la calle en estricto rigor, podría iniciar un juicio particiado y mandar la casa igual. No quiero yo. Y ella dijo todo lo contrario. Yo no quiero. No quiero llegar a eso. No quiero que yo... Señor, como le digo, hace tres meses atrás, yo le dije a ella, mira, Lea, yo tengo 5.000 millones en la mano para darte en ese momento y lo se pacta en cuota. No. No, yo quiero toda la plata en la mano. O si no, no. Y ahí quedó, pues. ¿Sabes? Le cuento por qué, pero que me deje hablar. Ella le hizo firmar a los chiquillos que le cedieran su parte. No, yo le compré antenotario. Antenotario. No lo hizo firmar. Ahí está el papel legalmente, antenotario. ¿Y ahí? Ella le compró los derechos, le pidió a los chiquillos 8 millones, porque yo en un principio le iba a decir 8 millones y 8 millones está bien. Yo reconozco, sí. Pero se han demorado mucho con este trámite y ya la plata se está desvalorizando. Una. Y ella hasta el momento le dio 5 millones a ellos. No. A los chiquillos le falta pagar un millón 6.50. Ya, hasta el momento. Imagínense, yo le doy... A nosotros terminamos con ellos de pagar en octubre. Cada caso es particular. Cada caso es particular. No, sí, está bien. A lo que voy yo... No he terminado. Si los sobrinos aceptan que la señora le pague en cuota y las cuotas están pagadas al día, problema de ellos. Ya, sí. Lo que no quiero hacer yo es que ella dilate mi pago. ¿Por qué? Yo por eso estoy cobrando. Pero no mezcle todo. Si a los sobrinos, ella le hizo una fórmula de pago y ellos la aceptaron y la cumplieron, ustedes no tienen nada que opinar. Ya, ya. Su condición puede ser distinta. Usted puede querer un pagador efectivo, un hábitat efectivo. Da lo mismo. Al principio a mi sobrino le íbamos a comprar en 5 millones y ellos estaban de acuerdo. Ya. Ellos tenían un problema. Pero ella conversó con mi sobrino y les dijo, ¿por qué a mí me van a dar 8 millones y a ustedes le van a dar 5? La justicia, pues si todo era obvio, pues sí, porque eran hijos de mi hermano. Al final comenzaron... Oferta y demanda, así se llama esa transacción. Y se llegó a un acuerdo que se iba a pactar en cuotas y ellos mismos dijeron, ya tía, como puedan nos pagar. Ya hablábamos de ese punto, pero la señora es libre de querer pactar otra fórmula de pago o querer vender a otro precio. Yo quiero mi 10 millones, como sea, me lo consigue, pero no voy a bajar eso. Yo en este momento no tengo plata para pagarle esos 10 millones. La señora dice que no tiene 10 millones para darle en efectivo. ¿Y alguna otra oferta que usted quiera hacer, doña María, está dispuesta a pagarle algún pie, cuotas? ¿Cómo pretende comprarle los derechos a su hermana? Se tendría que hacer en cuota, la única manera... ¿Es lo que me dijo? ¿De cuánto le pregunté? Es que yo digo 200 mil pesos, no sé, es que más no puedo. Mi marido gana el mínimo. 10 millones en 200 mil pesos, dice la señora, mensuales. Es como chistoso. No sé cuáles son los chistosos. Son 50 cuotas. Dividido por 12, 4 años y un mes. En 4 años. Y ella, una camioneta que tiene el esposo, no la puede dar por... Ese vehículo es de mi hijo, yo no me puedo meter ahí. No, no, es camioneta del Oscar. Yo tengo los papeles ahí, todos registrados, lo ando con ellos. ¿Por qué tiene los papeles de la camioneta del marido de la señora? ¿Por qué tiene usted los papeles de la camioneta del marido de la señora? Porque... Averiguando si de dónde va a sacar plata, porque igual ella se niega, se niega que no. Ese... Es obvio que el matrimonio está viviendo gratis también. Obvio que tienen que hacer un conjunto de plata. Es que lo que pasa, esa camioneta, señorita, esa la compró mi esposo en su momento cuando ganaba un millón de pesos. ¿Y no será más práctico que vendan entonces la propiedad y se repartan? La paga mi hijo. ¿Qué cosa? Ese vehículo. Ya, no, yo estoy hablando del terreno. ¿No sería más práctico que a lo mejor vendieran ese terreno y lo repartieran como corresponde? No sé, pues si ella tiene el corazón para... Porque yo en estos momentos yo no tengo dónde irme a vivir. Así. Y si ella no acepta el... Que le pague 200 mil pesos mensuales. No sé, ¿por qué diga ella? Yo eso le puedo ofrecer en estos momentos, más no puedo ofrecerle. No, yo le voy a pedir 300 mil pesos. Imposible. Los 10 mil... Sí, se puede, si podía, si pedí, si podía. Es posible. ¿El león qué trabaja? En una municipalidad. No, yo no me puedo meter con la plata de mi hijo. Pero está viviendo ahí. Con mi marido. Pero está viviendo ahí. No, en estos momentos no está viviendo en la casa. Sí, está viviendo ahí. Por eso le digo, yo lo que le puedo ofrecer son 300 mil pesos. No, 300 mil, si no, no. 10 millones dividido por 300 mil mensuales son 33.3 meses. dividido por 12. Dos años, siete meses. Es que no lo puedo dilatar tanto, señorita, ya han pasado un año, cuatro meses y no puedo dilatar más. Ella en su tiempo no quiso acercarse, yo le he llamado por teléfono. No, no. Muchas veces. Lo único que ella llama es para hostigar, hostigar. A ver, doña María, creo que lo que usted no está entendiendo, esto es una propiedad. Sí, no, se lo entiendo. ¿Cómo sabe lo que voy a explicar si todavía no lo termino de explicar? Que es de las dos la casa. Esto es una propiedad que está formada por una comunidad que tiene tres partes. Usted es dueña de dos tercios, de dos partes. Y la señora de una parte. Si ustedes no se ponen de acuerdo, si ustedes no buscan una solución, cualquiera de las dos, incluida ella, puede iniciar el juicio de partición y la va a obligar a vender en un tribunal igual. Y se va a vender igual y se va a repartir como corresponde. La diferencia es que si venden a través de un juicio de partición, todos pierden porque el precio a vender puede ser muy inferior al precio que se lo venden de común a cuarto. Punto uno. Doña María, doña Teresa no está obligada a aceptar venderle a usted. Sí, no, si lo entiendo. No está obligada a darle condiciones de pago como usted está pidiendo. Entonces, si usted quiere que ella le dé condiciones de pago, le dé un plazo, traten de buscar una buena forma de relacionarse porque por las malas, como pareciera que está pasando aquí, no va a ocurrir. Nadie de mala gana o de mala voluntad va a aceptar darle facilidades al otro para que le pague pudiendo vender al contado. Porque esta casa podría venderse por un aviso en el diario, ¿cierto? Y venderla. Y quien la compre estaría obligado a pagar al contado. Entonces, si yo le estoy pidiendo, oye, por favor, no te la puedo pagar al contado, te la puedo pagar en cuota, estoy pidiendo un favor, estoy pidiendo una facilidad. Es importante entonces la forma en que yo lo pida. Y si yo lo pido de mala forma, lo más probable es que la respuesta sea no. Si a mí no me parece el precio y quiero pedir una rebaja, se imagina que si uno fuera a pedir una rebaja en un comercio cualquiera y le dijera al caballero, no, pero esto está muy caro, pues rebájemelo. Con viento fresco lo mandan para afuera y no le rebajan un peso, probablemente le suban el precio. Cuando uno pide una rebaja, por sentido común, hoy será posible una rebajita, un descuentito, por favor, a lo menos, ¿no? Sí, sí, lógico. Ya. Por eso digo que parece que usted no está entendiendo que lo que usted le está pidiendo a su hermana es una rebaja a lo mejor en el precio, facilidades para comprarlo, eso no parece la forma correcta, pues doña María. Bueno, yo le pido a ella entonces la facilidad que sean, como le vuelvo a decir, le pago los 10 millones, pero la única manera que después de 200 mil pesos más no tengo es donde sacar plata. Usted ha aludido varias veces al hijo de doña María que dice que vive en la casa, él viene de testigo, don Alberto, le vamos a preguntar a don Alberto si cree que puede aportar con algo a su madre, si efectivamente vive ahí, si está interesado en hacerse parte de este negocio. ¿Qué opina, don Alberto? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Más adelante, por favor. Ah, perdón. Ah, ya está. Hola, soy tu tía. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, para contextualizar lo que hice de mi madre en este caso, una vez falleció mi abuelo, ya se inició este proceso por reacción nuestra en realidad porque no estábamos con ningún interés al momento de hacer alguna compra o vender, nada. Ella tuvo la intencionalidad y nosotros por reacción tuvimos que empezar a movernos, movilizarnos, empezamos a hacer las negociaciones con mis primos, hijos de mi tío fallecido y con ella. Lo que debo agregar es que concretaron porque efectivamente acá tienen el contrato de cesión de derechos de agosto del 2023 donde efectivamente sus dos sobrinos les venden, se transfieren a usted los derechos que le cortan. Siempre tú no es de acuerdo en cuota de ellos, siempre. algo personal. Ya, sí. Bueno, y se intentó llegar al mismo acuerdo con ella en esa fecha, ya, pero ella colocaba condiciones arbitrarias entendiendo la libertad que tenía y jamás se negó el derecho que ella tenía sobre la casa y querer una parte de ganancia de por medio. El tema es que ella cuando planteábamos la alternativa de las alternativas de pago, ella siempre nos subió el precio. Ya, cuando hablamos de los ocho millones, ella siempre estableció que, ok, ocho millones los quiero de forma, el total, inmediatamente, firmó documentos. De caso contrario, quiero diez. Que eso es lo otro, tampoco estamos de acuerdo nosotros en los diez millones. Encontramos que una cifra elevada, ya, ella alude a que nosotros estamos viviendo gratis, pero... ¿Por qué encuentra que es una cifra elevada? ¿En qué se basa para considerar que es elevada? La materialidad de la casa, ya, la calidad de la casa, la inversión que hemos realizado en nosotros. ¿Han preguntado cuál es el valor de casas similares en el sector? No, no, la verdad, como lo he reído, pero no es un tema que nosotros estuvimos preocupados en su momento, porque... Pero hoy debiera ser, pues, si quiere comprarle a su tía y si considera que la suma es elevada, ¿tengo que tener algún fundamento para considerar eso? O sea, nosotros siempre nos basamos en la tasación que tenía, la tasación fiscal. Pero las cosas se venden en el valor comercial, de la tasación fiscal hacia arriba. De todas formas. 12 cuotas iguales y mensuales sucesivas de 250 mil pesos. A contar el 1 de octubre de 2023. O sea, hasta 12 cuotas, hasta octubre del 2024. Sí. Ahí termina de pagar. Y de octubre del 2024, 300 mil pesos mensuales en adelante. ¿Podría ser? Lo encuentro una cifra que no le va para nosotros. Son 50 mil pesos más de lo que le pagaron, de lo que están pagando actualmente. Claramente. Pero, como le reitero, nosotros, durante, por ejemplo, nosotros en ningún momento le hemos cobrado los dineros de la sepultura de mi abuelo. Ella no ha entregado ni un peso por lo que se pagó por la sepultura de mi abuelo. Sí. Sí. Quédese al lado de su madre. Aquí tenemos el árbol genealógico. Mamá, papá, hermano, dos hijos. Ellos cedieron los derechos. Por eso que Doña María es dueño de esta parte y de esta parte. Dos tercios. Dos tercios son de ella y un tercio del valor es de ella. Así está hoy. La comunidad entonces está formada aquí entre ellas dos, María y Teresa. Puntos importantes. Cuando estamos evaluando si el negocio que estoy haciendo es bueno, es malo, es razonable, si el precio que me están pidiendo es caro, es barato, tengo que tener datos. Si alguien me vende un televisor y yo digo ¿y ese televisor estará caro o barato? Todos entramos a Google, vemos precios de televisores, modelo A, la forma, tamaño y con esa referencia podemos determinar si está caro o está barato o está en el precio. Acá es lo mismo porque las apreciaciones personales nos sirven como argumento. avalúo fiscal. El avalúo fiscal para lo único que sirve es para la determinación de las contribuciones o impuesto territorial. El avalúo fiscal de esta propiedad es de 22 millones y fracción. Para saber cuánto le corresponde a cada una tengo que dividirlo por tres. Eso me da 7,3 millones. La señora es dueña de 14,6 y ella 7,3. Si le venden el avalúo fiscal tendrían que pagar 7,3. Comercial es el valor de venta en el mercado. Tengo un informe de estimación de valor comercial realizado por don Esteban de Barbieri del Instituto Inmobiliario de Chile que establece que sin haber visitado la propiedad y sin ser exacto en su tasación sino que simplemente una estimación por los datos, por la ubicación, por las dimensiones establece que el valor mínimo de venta por propiedades similares en el sector es de 70 millones y el valor más alto de venta en el sector de 86 millones y fracción. Entonces, él dice que en promedio una propiedad de estas características cuesta 78 millones. La misma operación lo dividimos por tres. Eso nos da 26 millones. Ese sería el valor que le tocaría a doña Treza si la propiedad se vendiera en el mercado. 26. Avalúo comercial. Si la venda la avalúo fiscal 7,3. No puedo vender en menos de esto porque puedo caer en lesión enorme que es un vicio del consentimiento en las raíces que puedo anular el contrato. Por lo tanto, tengo que vender en un precio entre los 7,3 y los 26. Ella está diciendo yo me conformo con 10 millones. A criterio de cualquiera si yo puedo vender entre 7,3 y 26 y quiero vender o me están ofreciendo venderme en 10 ¿es un buen precio o un mal precio? Es un buen precio si el vendedor respeta el acuerdo. Si estamos hablando de un contrato no queda opción. Hay que respetarlo por las buenas o respetarlo por acción judicial. Estamos hablando de un contrato. No estamos hablando de que va a llegar un acuerdo de palabra que yo te voy a pasar la plata que no te la vaya a pasar. No, estamos hablando de firmar un contrato y en ese contrato ella está diciendo entre 7,3 y 26 yo me conformo con 10. Legalmente esto estaría correcto estaría cumpliendo con el valor que permite la ley y se podría hacer esos 10 millones. Ya se traen en gloria y si se le pueden desde enero pagar 250. No, 300. Yo me mantengo en 300 nomás y mire si está desvalorizando la plata aquí a dos años o tres años más y que no 3 millones yo le di la oportunidad. Para que no se desvalorice la plata podemos hacer que los 250 mil que usted ofrece ya va lo transformemos hoy a UF. Eso. y así todos los meses ustedes pagan el equivalente en UF al monto en peso. Si la producción me calcula 250 mil dividido por el valor del UF de hoy ¿cuántas UFs son? Equivale me dice a 6,6 6,65 UFs. Todos los meses tendría que si paga por ejemplo el día 30 el día 30 usted toma el valor del UF y lo multiplica por 6,65 y eso es lo que le tendría que pagar a la señora. Probablemente hoy o sea hoy son 250 mil capaz que el próximo mes sean 252 253 así va a ir subiendo. Ya y la otra posibilidad que como se ve mi hijo acá desde enero 300 mil pesos. Lo mismo podemos hacer pero no en la UF Lo quiere en peso pero no en la UF No, pues en la UF es que antes que usted le dijera esto estaba en peso por eso en peso Pero mientras no cerramos el contrato son libres de seguir acordando las condiciones No, en UF señorita En UF entonces se puede quedar en 200 mil pesos o 250 No, 300 ¿cómo le dijo? Ella dijo en UF 250 Lo que estaba explicando ahora la señora que sí o sí lo quiere en UF sean 250 o 300 No, 250 entonces Pero disculpa la consulta de la ignorancia Los 250 mil pesos obviamente traspasados a UF eso es hasta completar los 10 millones Hasta completar los 10 millones O sea ¿no estamos valorizando los 10 millones en UF? No Estamos poniendo que la cuota que en el fondo es lo mismo Estamos poniendo que la cuota que se paga mensualmente es en UF para que esté actualizado el dinero para que cuando termine de pagar a los 30 y tantos meses que dije que era no, por ahí lo noté el valor esté actualizado no haya perdido el valor el dinero No sean 10 millones sino que sea un poco más Eso es ¿no? No Son los 10 millones actualizados a la fecha que se termine de pagar Pero podría desde enero antes no puedo porque tengo que mirar con mis sobrinos primero ¿Desde enero del 24? Sí No, doña Teresa ¿Qué opina? O sea, de enero del 25 perdón Gracias ¿Opina? ¿Está de acuerdo en que su hermana le compre en cuotas de 6,65 UF pagaderas a partir de enero del 2025 en adelante? Pero, señorita en pesos sí Pero si ya llegaba al acuerdo con UF ¿Pero cuánto de eso viene subiendo más o menos en...? Ay, si yo tuviera una bola de cristal y supiera Mire, yo juré que la UF iba a seguir costando 20 mil pesos hace 5 años atrás y mire dónde estamos No, no No va No va Señora, está comprando una propiedad que podría llegar a costar casi casi 80 millones Es lo que no entiende en 18 millones No se puede ganar siempre Dale, si no sacamos nada contextualizando otras cosas Y ellos tienen plata ¿Por qué les digo? Porque se quedaron con el 10% de mi papi Mentira Todo eso Porque no, porque si no esa actitud sería otra A ver, caballero Esta casa en estricto rigor 78 millones Y si cuesta 78 podríamos llegar a 80 Pero facilito 80 millones 80 millones ¿Cuánto va a pagar su madre para quedarse con esta casa que cuesta 80? Le pagó 8 a los sobrinos y 10 a las señoras En total 18 ¿Quién de aquí se querría quedar con una casa que cuesta 80 por 18 millones? ¿Quién detrás de la pantalla se querría quedar por 18 millones con una casa que cuesta 80? Caballero Le vendo un auto que cuesta 100 millones en 10 ¿Me lo compro o no me lo compro? Es que claramente consideraría el uso que le he dado La casa como está en este minuto cuesta 80 No nueva no pintada no recauchada como está en estas condiciones cuesta 80 O sea usted la compra hoy día en 18 y mañana la pone a la venta en el diario y la va a vender en 80 Habría que estar loco para no entender que esto es un tremendo negocio y para no entender además que su hermana su tía sabiendo esto está dispuesta a vendérsela en 10 sabiéndolo es un tremendo beneficio segundo sabiendo además que ella podría obligar a un juicio de partición y venderla en remate y a lo mejor terminando comprando ella si pues no quiero entonces si uno no es capaz de ver que aquí hay una tremenda diferencia de parte de la señora generosidad de parte de la señora ¿no la entiende? señora véndala en 80 mejor si más décima ni le agradecen la señora van a agradecer disculpe pero es que lo que sucede es que no es generosidad porque hay un montón de historia por medio es que la historia es que esta señora podría haber sido la peor de las hermanas y esa señora podría ser la seguidilla de sor Teresa de los Andes y la casa sigue costando 80 millones caballero señora esta señora podría haber sido la peor de las hermanas y esa señora podría ser la seguidilla de sor Teresa de los Andes y la casa sigue costando 80 millones caballero señora haga un juicio de partición la cosa ya por ejemplo en enero 300 mil pesos pero no en UEFE ya lo hablamos ya está en UEFE cualquier crédito según el código de comercio cualquier crédito en dinero tiene que tener una medida reajustable y eso es simplemente la actualización del valor del dinero y si no lo de partición nomás lo más lógico la venta nomás el juicio es particular ¿no es que usted lo inicia por decir así? no ella no lo inicia usted va a tener que pagar su abogado ella va a tener que pagar su abogado y el abogado el juez partidor y todos los gastos procesales y las medidas y todo eso yo me he informado pero a pesar de eso yo creo que va a recibir más es que yo soy sinvergüenza porque yo tengo casa tengo casa me sacrifique 20 años pagando dividendos gracias a mi papá tiene la casa él le pasó la plata me sacrifique 20 años pagando mi dividendo yo soy discapacitada y 20 años pagando mi dividendo con mi esposo con mis hijos y ella dice que yo no tengo derecho porque yo yo no lo digo nunca he dicho que no tenga derecho jamás he dicho que no tenga derecho aunque usted fuera nunca he dicho eso socio de Farcas y tuviera 50 casas en Chile seguiría teniendo un tercio de los derechos de esa casa acepto el 250 desde enero en UEFA si es que ella quiere no sé quiere usted no quiero 20 10 si está bien si yo no la quiero dejar en la calle mire yo no me quiere a mí mi sobrino tampoco yo soy madrina y por el problema en la plata imaginen yo tengo aquí donde le he mandado mensaje a ella al día la mamá y no es que esté mintiendo están aquí cómo está y cómo está el Leo y todo eso mire yo no tengo idea si la relación con ustedes algún día fue buena o siempre fue mala no tengo idea si usted es buena persona o mala persona como tampoco lo sé de ellos pero lo que sí tengo claro que usted está siendo extremadamente generosa con su hermana aunque a ustedes no lo entiendan aunque les cause risa aunque no lo agradezcan que me parece que señorita me parece tremendo porque uno puede llevarse muy mal con alguien pero esa persona con la que uno se lleva muy mal con la que uno le tiene pésima onda con la que uno no tiene nada que ver y no quiere tener nada que ver si esa persona tiene un acto de generosidad con uno uno a lo menos por decencia dice gracias y esto ha sido un acto de generosidad indudable la señora sabiendo que puede obtener más del doble de lo que ustedes están pagando sigue dispuesta a vendérselos sabiendo y escuchando todo lo que ustedes han poco valorado la actitud de ella sigue intentando venderles eso se agradece eso habla de una nobleza que ustedes no están reconociendo si ustedes quieren firmar nosotros los vamos a citar y en un plazo de 15 días firmamos una sesión de derechos si citados no concurren vaya al juicio su participación y yo con esto cierro la sesión y yo conmigo y yo conmigo